Somos Somos mar violento Somos puro sueño Somos Una luna Enamorada Somos Erupciones De volcán Somos Punto fría Y turmento Somos 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 maíz y somos trigo Del puro centro De este continente Con olor a lluvia Y avergüenza Somos pinolillo Somos agua dulce Somos Somos Una luna Enamorada Somos Erupciones De volcán De volcán Somos 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 Utopía Y Somos 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 Somos